Hoy mido mis pasos para no pasar de largo Me fijo por donde piso por no pisarte los labios Cuido cada palabra para no arañar tu espalda Y tuneo cada sueño que pasa por tu mirada Porque desde que te conozco Me he papelado con tu piel por dentro Siempre me sabe a poco Los ratos que tus besos y mis besos sacan pecho contra el viento Y reduzan con pasión en cualquier playa Y luego de la mano huyen corriendo Se detiene en un momento y otra vez comienza el duelo de miradas Hoy te dejo una manta con palabras de esperanza Que he ido coleccionando para el día que te hagan falta Uso de mis caricias para marcarme las páginas Del libro de nuestra vida Que ahora son solo hojas blancas Hojas blancas Hojas blancas Hojas blancas Hojas blancas Porque desde que te conozco Me he papelado con tu piel por dentro Siempre me sabe a poco Los ratos que tus besos y mis besos sacan pecho contra el viento Y reduzan con pasión en cualquier playa Y luego de la mano huyen corriendo Se detiene en un momento Y otra vez comienza el duelo de miradas Los ratos que tus besos y mis besos sacan pecho contra el viento Y reduzan con pasión en cualquier playa Y luego de la mano huyen corriendo Se detiene en un momento Y otra vez comienza el duelo de miradas Gracias por ver el video